Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? Te recuerdo que no puedes permanecer siempre en ese estado. Pues, hasta la persona más encolerizada tiende a reírse en ocasiones. Y, ¡ha de hacerlo! ¡Ha de hacerlo! Todos, todos, todos reímos en alguna ocasión. Estar airado, estar enojado, no puede permitirse que se convierta en un estado permanente. Hasta la persona más triste, hasta la persona más enojada, sonríe, sonríe, ríe. E, incluso, el hombre que ríe, continuamente, a veces llora y sus ojos se llenan de lágrimas. Cualquiera, cualquiera que sea el estado emocional que tengamos o que estemos pasando por él, amigas, amigos, hay que buscar un momento para reír. Reír, reír, reír es la franela que nos limpia el alma, el corazón. Así seamos los tipos más hoscos, más huraños, siempre vamos a tener un momento para sonreír.